Salud, mami. Lo que no sirve es que no estorbe, te metiste a tu gol por torpe. Te quedó grande este torque, ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby. Sin visa ni pasaporte, mandé tu falso amor de vacaciones. Pa' la mierda y nunca vuelvas, que todo se te devuelva, no. De lo que me hiciste si no te acuerdas, no me vuelvas a llamar. Que hasta bote el celular, que lo tóxico que eres, se volvió perjudiciada. Lo que se va, se va, conmigo no te equivoques, que lo tóxico que eres, no te quiero ver más. Llegué pa'l party, saca la botella, la que tú querías, no sé quién es ella. Te dejé el review, no te puse ni una estrella. Y te olvidé porque no dejaste huellas, ya no miro pa' atrás. Ni pa' parquearme, tengo uno que está listo pa' llevarme. El segundo está esperando en el hotel, y el tercero lo conozco esta noche. No me llames, que mi número cambié. Si quieres que te lo dé, llamo un 800 ADT. No sé si me escuchaste. No me llames, que mi número cambié. Si quieres que te lo dé, llamo un 800 ADT. No me vuelvas a llamar, hasta bote el celular, que lo tóxico que eres, se volvió perjudiciada. Lo que se va, se va. Conmigo no te equivoques, en lo tóxico que eres, no te quiero ver más. Ay, yo lo lamento, tus ganas de volver murieron en el intento. Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo. Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento. Te veo en las redes, no puedo creerlo, qué pena de ti. Yo que fui buena y tú que conorrea pagándome así. Rata de dos patas, lo digo pa' quito, un animal rastrero. Que se come todo lo que se atraviesa, diablo, tú eres un cuero. No digas te quiero, mejor ser sincero. No digas te amo porque eso fue en vano. Llorando estabas tú y como no te salí, andas comiéndote a otra, pero estás pensando en mí. No me vuelvas a llamar, hasta bote el celular, que lo tóxico que eres, se volvió perjudiciada. Lo que se va, se va, conmigo no te equivoqué, ser lo tóxico que eres, no te quiero ver más. Repítelo, mami. La cabeza son tres camiones, pero algo me adoro. Y ni siquiera es algo más rico. Karol G y Becky G. It's the real G's, baby. I'll be on the drums. I'll be on the drums. Lo que no sirve es que no estorbe, te metiste a tu gol por torpe. Te quedó grande este torque, ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby. Sin visa ni pasaporte. Mandé tu falso amor de vacaciones. Pa' la mierda y nunca vuelvas, que todo se te devuelva, no, de lo que me hiciste si no te acuerdas. No me vuelvas a llamar, que hasta bote el celular, que lo tóxico que eres, se volvió perjudiciada. Lo que se va, se va, conmigo no te equivoqué, eres lo tóxico que eres, no te quiero ver más. Llegué pa'l party, saco la botella, la que te quería, no sé quién es ella. Te dejé el review, no te puse ni una estrella, y te olvidé porque no dejaste huellas. Ya no miro pa' atrás, ni pa' parquearme. Tengo uno que está listo pa' llevarme. El segundo está esperando en el hotel, y el tercero lo conozco esta noche. No me llames, que mi número cambié. Si quieres que te lo dé, llamo un 800 O.D.T. No sé si me escuchaste. No me llames, que mi número cambié. Si quieres que te lo dé, llamo un 800 O.D.T. No me vuelvas a llamar, hasta bote el celular. Que lo tóxico que eres, se volvió perjudicial. Lo que se va, se va. Conmigo no te equivoqué. Que lo tóxico que eres, no te quiero ver más. Ay, yo lo lamento, tus ganas de volver murieron en el intento. Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo. Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento. Te veo en las redes, no puedo creerlo, qué pena de ti. Yo que fui buena y tú que conorrea, pagándome así. Rata de dos patas, lo digo paquita, un ánimo al rastrero. Que se come todo lo que se atraviesa. Diablo, tú eres un cuero. No digas, te quiero, mejor ser sincero. No digas, te amo, porque eso fue en vano. Llorando estaba tú y como no te salí. Anda comiéndote a otra, pero estás pensando en mí. No me vuelvas a llamar, que hasta bote el celular. De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial. Lo que se va, se va. Conmigo no te equivoqué. De lo tóxico que eres, no te quiero ver más. Repítelo, mami. La vez es donde cambian para algo, por favor. De lo tóxico que eres, no te quiero ver más. Salud, mami. Lo que no sirve es que no estorbe. Te metiste a tu gol por torpe. Te quedó grande este torque. Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby. Sin visa ni pasaporte. Mandé tu falso amor de vacaciones. Pa' la mierda y nunca vuelvas, que todo se te devuelva. No, de lo que me hiciste, si no te acuerdas. No me vuelvas a llamar, que hasta bote el celular. De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial. Lo que se va, lo que se va, lo que se va. Lo que se va, se va. Conmigo no te equivoqué. De lo tóxico que eres, no te quiero ver más. Llegué pa'l party, saca la botella. La que tú querías, no sé quién es ella. Te dejé el review, no te puse ni una estrella. Y te olvidé porque no dejaste huellas. Ya no miro pa' atrás ni pa' parquearme. Tengo uno que está listo pa' llevarme. El segundo está esperando en el hotel y el tercero lo conozco esta noche. No me llames, que mi número cambié. Si quieres que te lo dé, llamo un 800 O.D.T. No sé si me escuchaste. No me llames, que mi número cambié. Si quieres que te lo dé, llamo un 800 O.D.T. No me vuelvas a llamar, hasta bote el celular. De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial. Lo que se va, se va. Conmigo no te equivoqué. De lo tóxico que eres, no te quiero ver más. Ay, yo lo lamento. Tus ganas de volver murieron en el intento. Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo. Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento. Te veo en las redes, no puedo creerlo. Qué pena de ti. Yo que fui buena y tú que conorrea pagándome así. Rata de dos patas, lo digo pa' quitar un ánimo al rastrero. Que se come todo lo que se atraviesa. Diablo, tú eres un cuero. No digas, te quiero, mejor ser sincero. No digas, te amo, porque eso fue en vano. Llorando estabas tú y como no te salí. Andas comiéndote a otra, pero estás pensando en mí. No me vuelvas a llamar, que hasta bote el celular. De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial. Lo que se va, se va. Conmigo no te equivoqué. De lo tóxico que eres, no te quiero ver más. De lo tóxico que eres, no te quiero ver más. De lo tóxico que eres, no te quiero ver más. Estoy pa' que de mí te enamores, baby. Sin visa ni pasaporte. Mandé tu falso amor de vacaciones. Pa' la mierda y nunca vuelvas. Que todo se te devuelva. No, de lo que me hiciste, si no te acuerdas. No me vuelvas a llamar, que hasta bote el celular. De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial. Lo que se va, se va. Conmigo no te equivoqué. De lo tóxico que eres, no te quiero ver más. Llegué pa'l party, saca la botella. La que tú querías, no sé quién es ella. Te dejé el review, no te puse ni una estrella. Y te olvidé porque no dejaste huellas. Ya no miro pa' atrás, ni pa' parquearme. Tengo uno que está listo pa' llevarme. El segundo está esperando en el hotel. Y el tercero lo conozco esta noche. No me llames, que mi número cambié. Si quieres que te lo dé. Llamo un 800 ODT. No sé si me escuchaste. No me llames, que mi número cambié. Si quieres que te lo dé. Llamo un 800 ODT. No me vuelvas a llamar, hasta bote el celular. De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial. Lo que se va, se va. Conmigo no te equivoqué. De lo tóxico que eres, no te quiero ver más. Ay, yo lo lamento. Tus ganas de volver murieron en el intento. Pero hiciste ver como que perdiste el tiempo. Quédate bien porque lo mío ni lo cuento. Te veo en las redes, no puedo creerlo. Qué pena de ti. Yo que fui buena y tú que conorrea pagándome así. Rata de dos patas, lo digo pa' quitar un animal rastrero. Que se come todo lo que se atraviesa. Diablo, tú eres un cuero. No digas te quiero, mejor ser sincero. No digas te amo porque eso fue en vano. Llorando estabas tú y como no te salí. Anda comiéndote a otra, pero estás pensando en mí. No me vuelvas a llamar. Que hasta bote el celular. De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial. Lo que se va, se va. Conmigo no te equivoques. De lo tóxico que eres, no te quiero ver más. De lo tóxico que eres, no te quiero ver más. De lo tóxico que eres, no te quiero ver más. Estoy pa' que de mí te enamores, baby. Sin visa ni pasaporte. Mandé tu falso amor de vacaciones. Pa' la mierda y nunca vuelvas. Que todo se te devuelva. No, de lo que me hiciste si no te acuerdas. No me vuelvas a llamar. Que hasta bote el celular. De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial. Lo que se va, se va. Conmigo no te equivoques. De lo tóxico que eres, no te quiero ver más. Llegué pa'l party, saca la botella. La que tú querías, no sé quién es ella. Te dejé el review, no te puse ni una estrella. Y te olvidé porque no dejaste huellas. Ya no miro pa' atrás, ni pa' parquearme. Tengo uno que está listo pa' llevarme. El segundo está esperando en el hotel. Y el tercero lo conozco esta noche. No me llames. Y el tercero lo conozco esta noche. Llamo a un 800 ADT. No sé si me escuchaste. No me llames. Que mi número cambié. Si quieres que te lo dé. Llamo a un 800 ADT. No me vuelvas a llamar. Hasta bote el celular. Que lo tóxico que eres, se volvió perjudicial. Lo que se va, se va. Conmigo no te equivoques. Que lo tóxico que eres, no te quiero ver más. Ay, yo lo lamento. Tus ganas de volver murieron en el intento. Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo. Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento. Te veo en las redes. No puedo creerlo. Qué pena de ti. Nada de ti. Yo que fui buena y tú que conorrea pagándome así. Que conorrea que conorrea. Trata de dos patas. Lo digo pa' quitar un ánimo al rastrero. Que se come todo lo que se atraviesa. Diablo, tú eres un cuero. No digas te quiero. Mejor sé sincero. No digas te amo porque eso fue en vano. Llorando estabas tú y como no te salí. Andas comiéndote a otra pero estás pensando en mí. No me vuelvas a llamar. Que hasta bote el celular. De lo tóxico que eres. Se volvió perjudicial. Lo que se va, se va. Conmigo no te equivoques. De lo tóxico que eres. No te quiero ver más. Repítelo, mami. Ya de eso no te cambian por algo mejor. Y ni siquiera. Algo más rico. Karol G. Y Becky G. Estuve un G, baby. OV on the drums. Salud, mami. Lo que no sirve es que no estorbe. Te metiste a tu gol por torpe. Te quedo grande este torque. Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby. Sin visa ni pasaporte. Mandé tu falso amor de vacaciones. Pa' la muerte y nunca vuelvas. Que todo se te devuelva. No. De lo que me hiciste si no te acuerdas. No me vuelvas a llamar. Y hasta bote el celular. De lo tóxico que eres. Se volvió perjudicial. Lo que me hiciste. Que te va, se va. Conmigo no te equivoqué De los tóxicos que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party, saco la botella La que tú querías, no sé quién es ella Te dejé el review, no te puse ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás, ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames, que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llamo un 800, jódete No sé si me escuchaste No me llames, que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llamo un 800, jódete No me vuelvas a llamar Ata bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques En lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena y tú que conorrea Pagándome así Trata de dos patas Lo digo Paquito Un animal rastrero Que se come todo lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero Mejor ser sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y como no te salí Andas comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular En lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Los pies se va, se va Conmigo no te equivoques En lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo, mami A veces no te cambian por algo mejor Y ni siquiera Algo más rico Karol G Y Becky G Estuve un día en mí Ouvia me dron Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Más de tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Y hasta bote el celular En lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, lo que se va Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques Y el tercero lo que se va, lo que se va, lo que se va Y el tercero lo que se va, lo que se va Conmigo no te va, lo que se 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 va Y el tercero lo que se va, 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 lo que